¡Suscríbete al canal! Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer, porque en España lo que sobra llega el día y nos sentimos tan felices a cantar. ¡Rumbera! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!